Miren aquí les voy a mostrar los resultados para que miren, miren, vean cuántas raíces tiene, miren, vean aquí van, miren, todos estos piquitos blancos, todos esos son raíces, miren, todas las ramas tienen, vean, inclusive aquí le van brotando otras nuevas, estos puntitos blancos que miran, esas son las raíces, ahí les van a ir brotando, y vienen otras más pequeñas aquí, miren, chiquita, entonces aquí, ah, y otras las cosas también, miren los retoños nuevos, ya tiene retoños y hasta flores, miren, ya les van saliendo, miren, aquí van a salir más flores, entonces déjenme les muestro cómo le hicimos. Miren, para eso ponemos agua, aquí aproximadamente son como unos 16 litros, entonces le echamos aproximadamente lo de dos cucharaditas de miel y esto le va a ayudar a que enraice rápidamente, que aviente raíces, una vez que ya se la ponemos, lo que vamos a hacer, la vamos a a menear, a batir bien, que se revuelva, ahorita les muestro, ya que le haya revuelto, ahorita les muestro. Miren, entonces lo vamos a revolver, que se revuelva bien la miel, esto le va a ayudar a que enraicen rápidamente, muchas de las ramas o plantas, de ramas de árboles, todo eso le va a ayudar a que enraice rápidamente. Esta las metí yo apenas hace, fueron, van a ser 22 días y ustedes ven los resultados, ahorita nomás las voy a dejar un poco tiempo más, para que crezcan más las raíces y después ya las voy a meter en un recipiente con tierra, en este caso ahorita voy a meter una, nomás para mostrárselas y ya, pero en 22 días, vean los resultados, miren, ya se revolvió bien, se hizo un poquito como media cafecita. Entonces ya si, lo único que ustedes ya tienen sus ramas, en este caso les voy a mostrar con las mismas que acabamos de sacar, ya las meten y las van a dejar así, miren, aproximadamente unos 22 días, 20, 22 días y estos son los resultados que ustedes van a tener. Miren, miren, aquí tenemos esta, que vamos a meter, esta ya tiene suficientes raíces, esta la vamos a meter, que se cubran bien todas las raíces, le echamos su tierra y vamos a tener ya una hermosa planta, miren, bonita, y ya con flores y en poquito tiempo. Así es como le podemos hacer, yo les recomiendo bien lo que es la miel, la miel de abeja, le ponen dos cucharaditas aproximadamente en 16 litros de agua, la revuelven y ahí metan sus ramitas y les van a enraizar muy bien y fácilmente. Y rápidamente van a tener ya con flores, miren, aquí, aquí vienen más y aquí vienen brotando más, miren, por todos lados tiene ya. Entonces, eso es lo que podemos hacer amigos. Pues bueno amigos del YouTube, espero que mi video les haya gustado y les sirva mucho. Si les gustó el video, pónganle que les gustó el video, suscríbanse en mi canal y recuerden, mi Facebook es Ciencia de Felipe, muchas gracias.